Las que esperan, las que esperan al Cristo Las que esperan, las que esperan al Cristo Como las alas, como las alas Sus alas levantarán Como las alas, como las alas Sus alas levantarán Caminarán y no se caminarán Caminarán y no se caminarán Nueva fuerza centrada, las que esperan al Cristo Las que esperan, las que esperan al Cristo Nueva fuerza centrada, las que esperan al Cristo Las que esperan, las que esperan al Cristo Las que esperan, las que esperan al Cristo Las que esperan, las que esperan al Cristo Como las alas, como las alas Sus alas levantarán, como las alas, como las alas, sus alas levantarán. Cominarán y no se cansarán, correrán los ojos y ganarán. Nuevas fuerzas tendrán, las fuerzas tendrán, esperan los que se han hecho. Nuevas fuerzas tendrán, las fuerzas tendrán, esperan los que se han hecho. Gracias a Dios, por su vida, mi historia, gracias a Dios, que el costo político, el costo de los que me, mi periódico, la suerte, 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 la suerte. Gracias a Dios, por suerte, la suerte, la suerte, la suerte.